Hola deportistas, soy Inma Enrique y este es el canal Inma Enrimón de Deportes. En esta ocasión vamos a hacer ejercicios funcionales en los que trabaja muchísimo la musculatura de todo el cuerpo en una sesión. Con estos cuatro ejercicios vas a trabajar bastante piernas, cintura, glúteos y brazos. Bien, empezamos dando una zancada a la derecha grande, con especial cuidado en que la rodilla no sobrepase la punta del pie y después la cruzamos por detrás. Y un tercer ejercicio seguido es elevando arriba la rodilla y la cadera. En este tienes que prestar más atención en que levantes la cadera para trabajar más la cintura. En el círculo de abajo, a la izquierda, que se acaba ya de quitar, tienes los ejercicios con un ritmo un poquito más flojito, haciendo la sentadilla más leve. Y en el círculo de la derecha de arriba es otro punto de vista. Bien, cambiamos de ejercicio. En este ejercicio se trabaja muchísimo la cintura y glúteos de la pierna que está debajo. El hombro también está trabajando muchísimo, pero para no hacernos daño tenemos que tener cuidado con el hombro, que no hundas el cuello hacia adentro. Tienes que empujar el brazo hacia abajo. Si te fijaste en el nivel inferior, lo he hecho en vez de apoyando los pies, apoyando las rodillas y así el recorrido es más corto y es más cómodo. De todas las formas, si tú ves que en cualquier ejercicio notas molestias en las lumbares, el cuello y la espalda, lo dejas. Bueno, seguimos con otro ejercicio más en el que activamos un poquito más la frecuencia cardíaca. Haces un poquito más de cardio, te ayuda a quemar más. Y trabajas muchísimo las piernas glúteos cuádriceps. Haces unos tres saltos tijeras y después tocamos zancada atrás. Si te fijas en el nivel inferior, solamente hago zancada atrás, intentando que la rodilla no sobrepase nunca la punta del pie para no sobrecargarla. Volvemos a otro ejercicio en el suelo y elevamos las dos piernas glúteos. La pierna de abajo muchísimo porque está soportando el cuerpo, la posición del cuerpo. Y al elevar la otra pierna, pues también glúteos y cintura. Y bueno, no tengo que decir que trabajan también los brazos. Y al hacer el giro, estás activando un poquito más abdominal y cintura. Es bastante duro y como ves en el nivel inferior, lo hago apoyando las rodillas en vez de apoyar la punta de los pies. De todos estos ejercicios, me sigues, haces las repeticiones conmigo y después tienes que hacer, si puedes, tres series más o cuatro o dos según el nivel que cada uno tenga. Te quiero recordar también que antes de empezar a hacer cualquier ejercicio, pues debes calentar, que te dejaré al principio un pequeño enlace para que calientes. Y debes estirar al final, que también te dejaré un enlace. Bueno, espero que te haya gustado, dale a me gusta, suscríbete si te han gustado mis ejercicios para seguirme. Y aquí te dejo unas vistas, unos pequeños videoclips para que si te gustan y quieres trabajar más glúteos, pues pincha sobre ellos y los verás. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!